La lluvia cae, el viento sopla triste, y mis recuerdos son tristeza y dolor Recordando la madre que haya triste, por el hijo emigrante está pidiendo al niño De trampa estoy, voy camino al extranjero, ya estoy refugiado en un sucio vagón Voy de aventura y también a ser dinero, soy ilegal y me escondo de la inciación Voy recorriendo todo un camino de experiencias, de hambre y desolación Más no me importa esta vida, la vivo como venga, esa es mi determinación Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia en caminos de perdición Trapeando el tren de encuentro y ponchando un cigarro, burlando de hoy la migración Me siento feliz con la vida que he llevado, y aunque he ganado me he enseñado a perder Extraño tanto la nena que he dejado, a la que prometí pronto tendría que volver Pido al señor que me cuide de mi aventura, para poder a mi barrio regresar Abrazar a mi madre con cariño y ternura, y me cuide que la migra no me vaya a apañar Voy recorriendo todo un camino de experiencias, de hambre y desolación Más no me importa esta vida, la vivo como venga, esa es mi determinación Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia en caminos de perdición Trompeando el tren de encuentro y ponchando un cigarro, burlando de hoy la migración Más no me importa esta vida, la vida con tanta frecuencia en caminos de perdición Más no me importa esta vida, la vida con tanta frecuencia en caminos de perdición Me siento feliz con la vida que he llevado, y aunque he ganado me he enseñado a perder Extraño tanto la nena que he dejado, a la que prometí pronto tendría que volver Pido al Señor que me cuide mi abertura, para poder a mi barrio regresar Abrazar a mi madre con cariño y ternura, y me cuide que la migra no me vaya a apañar Voy recorriendo todo un camino de experiencias, de hambre y desolación Más no me importa esta vida, la vivo como venga, esa es mi determinación Voy exponiendo mi vida con tanta frecuencia en caminos de perdición Trompeando el tren de encuentro y ponchando un cigarro, burlando de hoy la migración Más no me importa esta vida, la vida con tanta frecuencia en caminos de perdición Más no me importa esta vida, la vida con tanta frecuencia en caminos de perdición Más no me importa esta vida, la vida con tanta frecuencia en caminos de perdición Amén. 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 Gracias. 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 ¿Y cómo te la estás pasando? Bien. Bien. ¿Gustas mandar alguna invitación para hacer toda la gente que venga a delitar de tus ricos tamalizos? Gracias. 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 De chicharrón. De chicharrón. Bien ricas que van a estar, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes de aquí? Sí. ¿Algun saludito que quieran mandar para algún familiar? Sí. Es que eso es otro estado donde ustedes te van a mandar estos y... Ah, no, también de toda parte del mundo. Sí. En vivo. Estamos en vivo. a los . ¿Y cómo pueden mandarles, con lo que puedes mandarles? A que los quiere mucho, que les sea Felices Fiestas. Lo que salga de su corazón, a mi. Eso es esto. Qué bien. Un saludo a los mis que te están en Estados Unidos. Aquí el jovenazo se bañó, se preparó hoy. Con tus tie as... y con tus tie as... Un saludo para mis tías que están en Estados Unidos. Un saludo para sus tías que están en Estados Unidos, ¿de parte de quién? De los mezquites, de la familia mezquite. De la familia mezquite. ¿Cómo se llaman tus tías? Isabel, Gabela. Ah, es la misma. Ah, Isabel, Aida. Nada más. ¿Alguna invitación que quieran mandar para que se acerque toda esa gente bonita que venga a delitar de esas ricas enchiladitas? Toda la gente pasa aquí y ahí ya saben. Ya saben que se acerquen aquí y son bienvenidos. Muchas gracias, hermosa. Ahorita nos estamos viendo. Un saludo. 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 No, lo tengo ya. Gracias por ver el video. 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 Hola, nena hermosa. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ah, mira. Uy, uy, que te tocó traer. A ver, cuéntanos. ¿Qué es lo que preparaste el día de hoy o le ayudaste a tu mami? Sí, tamales y chocolate. ¿Y algún saludito que quieras mandar, mi nena hermosa, allá en Estados Unidos? ¿Algún tío, algún familiar, tía, primo? A mi tío Chaco. A tu tío. ¿Alguien más? Nada más. Nada más. ¿Y tu mami dónde está? Se fue a mi casa. Ah, se fue a tu casa. Pero ahorita regresa, ¿verdad? Ok, mamita. Pues ahí está el saludito de aquí de nuestra amiga. ¿Cómo te llaman? Naomi. Naomi. Para allá, para sus familiares que se encuentran en la Unión Americana. ¿Ya lista para la posada, para los aguinaldos, la piñata? ¿Sí? ¿Ya vienes bien preparada? Pues ahorita nos vemos, mi niña. Nosotros seguimos, seguimos. ¿Para tres, tu placa, cuatro? Sí. ¿Para tres, tu placa, cuatro? ¿Está cómoda? ¿Está cómoda? ¿Está cómoda? ¿Está cómoda? ¿Está cómoda? Buenas noches, hermosas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Algún saludito que quiera mandar a tu familia? ¿Se encuentran en la Unión Americana o en alguna parte de aquí de nuestro país? Ah, bueno, saludar a don Max, a su hermano, a su hermano, a su hermano de aquí de Toño, son dueños de la viejancita que acabo de explicar. Ah, son dueños de qué? Ajá. Es una viejancita que apareció. Ahí les puede platicar ellos la historia. Ah, ok. ¿Con el caballero? Con Toño. Con Toño, puede platicar la historia de la viejancita. Sí, la encontraron en un cerro colorado acá rico. Ajá. En Tecozaula. Ah, miren. De hace años, me imagino. Sí, más de 120 años. Sí, de 1200. Ah, ya, a ver, a ver. Nos pasamos para acá con el caballero. A ver, platíquenos un poquito de la historia. Sí, es una virgencita de Guadalupe que traemos de Tecozaula. Ajá. Que apareció en 1902. O sea, la encontraron en un cerro y estaba bien estampada en una piedra. Ajá. Y después, este, mis abuelos, mi abuelo la, le vio la, la imagen de la virgen y la mandó pintar. Y es la que traemos ahí. Está chiquita, está. Ajá. Sí, ya la vio la que está ahí en el nicho. Sí, sí, sí. Sí, la que, la que traemos. Ah, la que traen cada año en las posadas. Pues no, hasta este año que nos hicimos favor de invitarnos. Ah, apenas esta año. Ajá, apenas esta año. Sí, sobre la invitación. Ah, y tiene alguna capillita o la tienen en su casa. Este, es, es particular. Ah, es particular. Pero sí tiene su capilla. Ajá. Sí tiene su capillita ahí en Tecozaula. Para igual invitaciones a todas esas personas que son creyentes, ¿no? Sí, sí. En cuestiones religiosas de acá de la virgen. Sí. Ajá. Ahí en Tecozaula estamos ahí en, en 16 de enero, número 43. Ah, ok. Pues ahí está la invitación, ¿verdad? Igual. ¿Algún saludo que quieran mandar para algún familiar, amigo? Pues saludos a todos mis familiares que están en Estados Unidos. A Don Marce, a Marce, a Santiago, a Miguel Ángel, Juanito. Ah, miren, no, sí tienes mucha familia, ¿verdad? Sí. Un saludo a Juan Jesús que está en Norte Carolina. En Norte Carolina, ¿verdad que la mayoría anda por allá en Norte Carolina? Sí, anda por allá, sí, porque ya en Florida ya no pueden entrar. Ya no. Ya andan en Norte Carolina. Ah, ya por Norte Carolina. Es igual que se vengan, ¿verdad? A preparar aquí. Va a estar buena la posada, ¿verdad? Va a estar muy buena. ¿Es la primera vez que vienen ustedes a la posada? Sí, es la primera vez que vienen, sí. No, miren. No, pues está bien. ¿Alguna invitación que quieran mandar para sus vecinos que se vengan para acá? Sí, una invitación para todo el barrio de los carrizos que vayan acá de Teco. Sí, ¿verdad? Que se apuren, que se bañen y que se vengan. Estamos de manteles largos el día de hoy. Sí. Ajá. Sí, aquí estamos. Ok. A este lado, caballero, algún saludito que quiera mandar para algún familiar. Pues no, para poder esperar para... Saluditos. Palvetito, ¿no? Enseñalo ahorita. Palvetito, lopita. Directa, ¿no? Sí, estamos solamente en vivo. Lopita. Vivo y en directo. Lopita. Lopita y el reto. ¿De parte de quién, caballero? Lopito. Lopito. Ahí está el saludito para todos aquellos que nos están viendo, ¿no? Hay que ver cuándo vienen igual para que nos acompañen a una posada. Sí, sí. Ajá. A usted, damita, un saludito que quiera mandar. Pues un saludo a mi hijo que está en Estados Unidos, en California, que hace 22 años que no lo veo y que algún día Diosito me conceda que lo que venga a estas posadas que gracias a Dios todos disfrutamos. Sí. Que todo está, nos lo brindan de corazón. ¿Cómo se llama? Claudia Camacho. ¿Y su hijo? Miguel Ángel Recientes Camacho. Miguel Ángel. No, pues allí está el saludito de parte de tu mamá, Miguel, para que pronto puedas estar acá y las vengas a visitar, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Algún otro saludito que quieran mandar? Pues nada más a él, porque a mis hijas las tengo aquí en Hidalgo. Aquí en Hidalgo. Ajá. ¿Y dónde está? ¿No se las trajo a la posada? No, porque ellas están en otra posada, como yo vengo de otra comunidad. Ah, usted viene de otra comunidad. Sí, de otra comunidad y ellas, este, yo vivo en La Paila, Teco, atrás del Cerro Colorado, entonces ellas están allá. Yo vine, pues, vine a acompañarlo, a mi familia con la imagen. Ajá. Ajá. Bueno, pues, bienvenidos. Sí, gracias. Nos estamos, seguimos viendo. Sí, gracias. Gracias a ustedes. ¿Algún otro saludito, mi hermosa, que quiera mandar? Yo, este, a mis hermanos Edilberto, a Silvia, a José, a Miguel, a todos los hermanos que están allá en Los Ángeles. Ah, Los Ángeles. Que Dios los bendiga y que estén bien por allá. A todos, amigos y amistades, todos estén bien. ¿De parte de quién? De Fabiola. De Fabiola Hernández. Ahí está el saludito. Sí, sí. Pues ahí nos seguimos viendo. Que estén bien, hasta luego. Gracias. Ahí están los saluditos, mi querida. Ay, ya recién. La gente bonita que viene llegando. En este caso, pues, nos comentan que le hicieron una imagen, una imagen que fue visitada de hace años y que, pues, por primera vez, se les hizo la invitación de la compañera de aquí. Gracias. Pues ahí está la imagen, miren que nos platicaron. Muy bonita, de igual forma pues para pintar. Vamos a estar aquí para que manden un saludito, chicas. Gracias, mamá. 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 de atole, de masa, con chocolate abuelita y tamales. Ay, huele muy rico. ¿Usted es originaria de aquí? Sí. ¿Algún saludito que quiera mandar a algún familiar? Estamos totalmente en vivo, nos está viendo ahora sí que casi todo el mundo. ¿Algún saludito que tenga? Pues, más que nada a los familiares que nos reciben aquí en esta pobre casa. Que Dios los bendiga y que les proteja la Virgen María donde ellos estén. ¿Algún otro saludito? Nada más. ¿O alguna invitación para toda esa gente que ya nos está viendo que se acerca esta bonita posada? Que ya está por empezar. Pues, se les agradece y que sean bienvenidos a esta posada. ¿Y de parte de nuestra amiga, su nombre? Gloria. Gloria. Ahí está el saludito de nuestra amiga Gloria. Y pues, de igual manera, lo que es la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues, saludos ahí a los amigos de los... del trío, trío Juego para ir los buenos muchachones, cómo no, ¿verdad? Ahí para el amigo Uriel. Pues, ahí están para que toquen a los amigos del trío Juego. Ellos amenizan todo el tipo de eventos. Noticias, 15 años, bodas. Y también, cómo no, los grandes países que pueden. Pues, los chicos andan levantando poco a poquito, como todos, ¿verdad? Pues, mi amigo, mi amigo Alan. Sí, sí, sí. Pues, estamos viendo hoy posada. Bueno, pues, ya está aquí comenzando ya la coreografía aquí de los niños. Pues, pues, sí, como dicen, mi amigo, pues, estaremos cubriendo todos los eventos que nos digan. O sea, fiestas, bodas, convivio, básicamente cualquier evento, vamos a estar ahí cubriendo. Si bien, mi equipo de este pedido, vamos a estar ahí. Ahí ya se quedan coletados conmigo en la de suerte. Las carrapichas de liga les tienen un truco, los agotos, los agotos. Así es, así es, ya andan así, pues, instalando los últimos, los últimos, los últimos, los agotados. Así es, ya andan estructurados para que los chicos no les encarguen tarde. Así es, ya andan estructurados para que los chicos no les encarguen tarde. Y por eso hay un truco, incluso, por eso hay un truco. Y por eso hay un truco. Y por eso hay un truco. Como ven, esto va a estar culluco. Así que todavía está bien frescita. Creo que todavía está bien frescita. Pero también es muy malito. Y es acercarse a esta posada que ya es una de las últimas. por acá nos esperamos no hemos visto que acá pues ya hay más comida ya hasta huele hay gente bonita instalándose con todas las comidas que hoy traen para todos que nos visitan a la gente pues para que a todos me entiendan hola hola buenas noches ya lista para la posada ya de donde nos visita usted de aquí de la comunidad de algún del barrio de los cruz de los cruz con que tenemos el gusto con veronica algún saludito que quiera mandar un saludo para todos aquellos muchachos que están allá en el norte y que pues muchas gracias porque pues pusieron un saludo de arena para ser este evento un poquito más grande ya lista para el bailongo ya estamos listas ya más que preparada lista dice trajo algún algún alimento el edu sí trajimos ahí el desayuno el desayuno trajimos ahí el pasadito el arroz con leche pues ya escucharon ahí gente bonita déjense venirte aquí nuestra amiga pues se puso de manteles largos el día de hoy desde muy temprano sí de temprano aquí a prepararse pues ahí está a ver por acá de aquí a este lado a ver quién más tenemos no se me escondan que salga la pura belleza de aquí a ver damita damita hermosa algún saludito que quieras mandar lo están viendo de diferentes partes también de aquí de Hidalgo de México un saludo a todos a todos de parte de quién amiga de Beatriz Trejo de Beatriz Trejo y alguna invitación que les quieras hacer para que pues se vayan acercando y se vaya llenando al baile que va a estar muy bueno ¿ya estás listo? ya ya ves una bailadora soltera casada 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 híjole pero pues a ella les va a echar las porras dice para que baile quien pidió permiso y quien no ¿verdad? claro que sí pues muchas gracias amiguita ahí nos estamos viendo a ver hasta aquí no nada más nos ven y se echan a correr híjole no pero pues de nosotros no se salvan nos agarramos comiendo bailando de tocho y morocho pero de que salen salen hola hola buenas noches caballeros ¿cómo están? bien bien ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy? con Diego ah mira ya listo para la posada ya quiero algún saludito que quieras mandar amiguitos estamos totalmente en vivo y en directo para 500 el mandú el chiquihuy el chalío el chondo y riu este los 500 concri hasta la florida hasta la florida de aquí de parte del amigo de lo que se están perdiendo de lo que se están perdiendo ¿verdad? o que siga mandando más verdes para que pues hagan más hagan más fiestas como estas ya es una de las últimas ¿verdad? alguna invitación que quieras mandar para toda aquella gente bonita que hoy nos está viendo que se acerquen al baile al baile casado soltero divorciado soltero soltero tenemos el primer solterito para que pues se vengan se vengan ya que él está dispuesto para cualquier cumbión ¿verdad? claro lo que ponga a ver dice Eric Luna diles que sin pena hasta parece que se fueron a la posada sin permiso la muchachona dice acá de este lado caballero algún saludo que le quiera mandar a la unión americana o alguna parte de aquí de México o alguna fans alguna admiradora por ahí no pues no somos pasados puro casado o algún primo por ahí compadre nada más un saludo para la familia allá en Huichapán yo soy originario de Huichapán un saludo para allá en el barrio de Santa Bárbara ahí está el saludito de parte del amigo este que ya está más que listo ¿verdad? fue la posada sí ya aquí estamos listos un ratito ah mira aquí Cruz Cruz el comandante saludo de los 500 el comandante ¿verdad? ay con razón no lo reconocemos se fue a echar una bañadita ya más que nada el comandante ya está bueno que sale caballeros vamos a seguir por acá de lado por acá dice Agustín saludos Parasteca Parasteca Fiji dice tal como extraño a esas posadas hace 27 años que no disfruto híjole híjole 27 años lejos una de esas posadas tan hermosas originario de Pañez saludos para nuestro vecino que es de Roma que Dios lo bendiga y que nazca en nuestros corazones el niño de Jesús amén ahí están las bonitas palabras de Agustín Juárez buenas noches hola hola buenas noches damita cómo está bien bien ya lista para la posada si usted es de aquí si algún saludito que quiera mandar a algún familiar que se encuentre en la unión americana nos mando saludar mi perno Jorge Hernández de parte de quién de su suegra de su suegra Natalia Mesquite Natalia Mesquite Hernández algún otro saludito no sé si le lleva mi sobrina Virginia Reyes Mesquite ¿de ella dónde se encuentra? allá en el otro lado en el otro lado que se venga ¿verdad? que se venga su comunidad pues ya tiene mucho que se fue ya tiene mucho que se fue ya se le extraña ¿verdad? ya que venga a saludarla aquí pues ya tiene mucho que no hablo con ella pues ahí si ve esta transmisión pues que se comunique con usted ¿verdad? porque se le extraña mucho ¿algún otro saludito damita? uno de mi nieto lleno este Ángel Elías Elías ahí está saludito sí pues más que nada que se cuide que se cuiden y felices fiestas ¿verdad? que se lo pasa pues no sé si allí hay Navidad como nosotros ¿verdad? sí 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 pues más que nada lo deseo que pase feliz la Navidad y próspero año nuevo con mucha salud y bendiciones bendiciones más que nada que lo bendice un otro señor Jesús y el niñito Dios que lo bendice el único que pues día con día se lo estoy pidiendo a ellos es lo único que lo bendice sí muy bonitas palabras de aquí de esta hermosa damita para pues todos sus familiares pues ahora sí que pues hago mis oraciones para todo mi familia de que se encuentran muy bien lo de mi comunidad claro que sí yo así pues lo poco que entiendo o lo poco que sé le pido Dios nuestro señor que lo proteja a donde quiera que esté a donde quiera que esté en su hogar en su camino en su trabajo que lo bendice a su familia pues solamente ellos a veces se acuerdan de la familia pero ellos sí claro que sí se extraña mucho a la familia más en esta época navideña pues muchas gracias damita alguna invitación que quiera hacer para toda esta gente bonita que se acerque a esta posada que año con año pues hacen pues le pido a toda mi comunidad o aquí en este hogar o este barrio mismo de los cruces en las cruces ajá pues pues que lo pasen muy feliz nada de no soy nada de triste ni nada ¿verdad? nada todo feliz todo feliz mucha felicidad que que toda la familia y de mi comunidad ajá que lo pido a Dios lo que se que se quedara tranquila todavía que es una de las últimas posaditas Sí, sí, me siento pasando. Le ruego a Dios nuestro Señor esta bendita noche, que lo pasamos feliz, más que nada los joven, los joven, ya ves que es purito sea loco. Ajá, se emocionan. Sí, es lo que le pido a Dios nuestro Señor, que nos proteja día con día esta bendita noche. Claro que sí. Sí, esta bendita noche, que nos bendice a todos, no nomás como este barrio. Sí, sí. Pues muchas gracias, damita, y pues ahorita nos estaremos viendo para andar probando igual toda la comida, los sagrados alimentos que pues hoy nos traen con mucho cariño. Sí, primeramente, a ver de dónde, pero mucho o poco. Bueno, yo por mí, lo ofrezco de corazón. Sí, y así sea toda mi comunidad. Sí, pues muchas gracias, damita, nos estamos viendo. Ah, pues también que hace mucho frío. Sí, ahora me animé porque no hace mucho. No hace mucho, ¿verdad? No, porque de eso sí o no. Más noches sí, sí va a ser un poquito, la madrugada. Sí, bueno. Ya a estas horas ya está acostadita. Sí, 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 muchas gracias. Gracias. Dios nuestro Señor nos protege esta bendita noche. Sí, muchas gracias, damita, de este lado. Tenemos a otra damita. ¿Algún saludito que quiera mandar en algún familiar? Yo creo que son muchos los que están fuera de la seguridad y pues están fuera no por gusto, sino por necesidad. Exacto. A lo mejor hay mucha gente que quisiera estar en estos momentos aquí, ¿no? Pero pues no es posible porque pues sí es difícil irse. Es más difícil, este, regresar y más cuando la gente, este, pues se va de mojar o que no se dice. Ándale. Pero pues ahora sí que los que estén lejos, pues no hay más que rogarle y pedirle muchas gracias que los que nos ayude, que los ayude. Y que pues están allá lejos de su familia y que pues es una bendición tener una familia, pero también al mismo tiempo, pues es un sacrificio muy grande el que se encuentren lejos, ¿no? No ver qué serán sus hijos, sus hijas y pues el compartir muchos momentos, este, pues bonitos, ¿no? Y se lo pierden, pero pues Dios sabe por qué se les gusta. Claro, ¿qué es? ¿Algún otro saludito que quiera mandar? Pues yo creo que a todos. No hay distinción en cuanto a alguien en especial, ¿no? Pues a todos, porque pues todos yo creo que tienen una nostalgia de ese pueblo, de ese comunidad. Y pues a todos, a todos. ¿Algunos deseos que le quieras decir a toda esa gente bonita que pues ya es Navidad, casi prácticamente el día de mañana, ya estamos a pocos, a pocas horas, a pocos minutos, igual feliz año nuevo? Pues yo creo que los buenos deseos están dentro de su corazón, de cada uno de ellos y es, este, pues ahora sí que ya es de cada quien, ¿no? Este, su forma de pensar, su forma de vivir, a lo mejor a veces, este, uno que, que pues se acerca más a Dios, a lo mejor dice, bueno, Dios está conmigo, ¿no? Y pues yo creo que mientras esté uno en paz con, con Dios y con uno mismo, yo creo que es eso, ¿no? Este, a lo mejor es un momento en que, pues es difícil a lo mejor, este, decir muchas felicidades, mucho deseos, ¿no? Pues yo creo que es lo que comúnmente se le desea, ¿no? Pues nada más que, que piensen en Dios, en ese niñito que los está esperando en su corazón y pues, a chale mucho ganas en todos los sentidos, en todos los aspectos. ¿De parte de quién? ¿Su nombre? Carolina. De Carolina, aquí de nuestra amiga Carolina. Pues muchas gracias, amiga, por tus saluditos y por tus buenos deseos. Nos estamos viendo. Gracias. Ahí están sus saluditos de toda esta gente bonita. A vos, en este, a vos, en los palabras de la señora, que Dios la bendiga, desde Carolina, A ver, aquí el compa que nos arraja, ¿verdad? A ver, aquí el compa que nos arraja. Y ya a lo lejos se ve que ya va llegando más gentecita, ya para que vayan llenando este espacio, ¿verdad? A ver, aquí el encapuchado, el encapuchado Jack, me parece ser. Ah, sí es cierto. Aquí no pase frío. Bueno, pues hay que taparnos bien, porque ahorita los fríos, hijo de, pues, nos hace que nos enfermemos en las mañanas, calor y en las noches fríos. Pues como no me parece que se enfermemos en las mañanas. Así es, compañía, en la noche de ayer, ¿verdad, compañía? Estaba duro el frío, el airecito estaba ya ha ido su sequía, demasiado frío ayer. Bueno, pues aquí estamos, dándolo todo, dándole, luchándole los kilos, ¿no? Y ya, ya andamos con todo. Y aquí los niños, pues, ya están haciendo su sequía. Para un ratito que llegue una mañanas que te cita. Para que salga la perfección sin ningún error. Bueno, pues esto ya va agarrando forma, ya va llegando a la pinta bonita de Tecoceo, porque es la red de dólares, ¿cómo no? En México. Pues aquí estamos ya pasando las pesillas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Un saludito. A ver, señora hermosa, ¿con qué tenemos el gusto? ¿Cuál es su nombre? Francisca Ángeles. Francisca Ángeles. Mezquite, aquí hay muchos mezquites, ¿verdad? Sí. Muchos, muchos. ¿Algún saludito que quiera mandarle a algún familiar? Pues yo le mando un saludo a todos mis hijos que se encuentran allá en Georgia. Que Diosito los cuide, que Dios los bendiga. Que se cuiden ellos mucho allá también. ¿Cómo se llaman sus hijos, la mitad? Es Fernando, Juana y mis dos yernos. ¿Sus dos yernos ya se casaron por allá? Ya, ya todos están casados. Ya hasta nietitos tienen. Ya hasta nietitos tienes también. Aquí hay su uñetita. También, mira. Hola, nena, ¿cómo te llamas? Sí. Le da pena, le da pena. Le da mucha pena. Sí, sí. ¿Desde a qué hora llegó aquí o va llegando? Estamos llegando. Va llegando. ¿Tranquil? Creo que trajo café, ¿verdad? Café, tacos. Tacos, también trajo café. ¿Desde a qué hora preparo los tacos? Los tacos, todos los días. Todo el día se dedicó a hacer los tacos. Sí, todo el día. Aquí viene mucha gente, me comentan, ¿verdad? Sí, bastante ahorita. Ya no sabe, porque llegan una media hora. Ah, ya, miren. No, pues ahí está igual la invitación, ¿verdad? Sí. De parte de la damita aquí. Bueno, seguimos viendo. Grande, Lucía, está bien. Nos vemos. Gracias. ¿Qué? ¿Sí? Ya la abro. ¿Qué? Ya la abro. Ya estamos regresando nuevamente amigos, por ahí una disculpa, aquí la aplicación de la plataforma de Facebook, se nos va el audio, se nos va el audio, al parecer un audio. Ok, verdad mi querida Aysa, pero nos vamos a cambiar por ahí a Instagram. A ver a qué otra aplicación encontramos, pero sí, a ver si esta noche no nos aporta más. Gracias. 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 con nuestra oración el día de hoy. Todos nos vamos a poner en presencia de Dios por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Padeciste y moriste por mí, clavado en la cruz, y te amo con todo mi corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Padre bueno, en esta bendita noche, Señor, te queremos dar las gracias porque tú nos has regalado otro día más de vida a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por todo lo que tú nos has brindado el día de hoy. Nos has brindado los alimentos, nos has brindado la vida, más que nada, Señor. Gracias por permitirnos estar un día más con nuestra familia y un día más estando reunidos aquí, Señor, en tu nombre, recordando aquellos nueve, nueve días que andaba nuestra mamita María pidiendo posada, Señor. Asimismo, Espíritu Santo, te pedimos que te derrames en cada uno de nosotros para que podamos entender tu bendita palabra, que la podemos llevar en nuestras vidas a cabo con nuestros hermanos. Mamita María, te ofrecemos el día de hoy la oración que vamos a hacer ante tu nombre. Te pedimos que bendizcas este momento, que nunca te canso y que te ofrezco. Que nunca te canses de interceder por cada uno de los que estamos aquí, Madre mía. Ayúdanos a seguir nuestro camino por el bien. Que tú seas nuestra guía para tu chiste obediente. Padre bendito, te pedimos que nos ayudes a entender el día de hoy tu bendita palabra. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Así mismo, espuestos de pie, pues vamos a escuchar el Evangelio de hoy, que nos quiere decir nuestro Señor. Vamos a poner mucha atención. Esperemos que, pues, calmemos a los niños por allá afuera el ruido. Acuérdense que, pues, es solo un momento de oración, de poner atención lo que nuestro Señor nos quiere decir el día de hoy a cada uno de nosotros personalmente. nos avisan cuando ya terminen de echar los puentes para ver el Evangelio, el barrio, por favor. Gracias. 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 Les pedimos de favor que ya no tiren más cohetes, ahorita vamos a leer ya la lectura, vamos a poner atención por favor, a partir de que se empezó a hacer la oración ya no tenían que tirar cohetes porque pues la gente ya no pone atención. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo, cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella, a los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan, ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así, entonces le preguntaron por señas al padre como quería que se llamara el niño, él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre, todos se quedaron extrañados, en ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea, se comentaba eso suceso. Cuantos se enteraban de ellos, se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues vamos a compartir la palabra de nuestro Señor Jesús, ese mensaje tan hermoso que nos trae en esta bendita noche. Ya lo habíamos dicho que cada día pues es un mensaje diferente para cada uno de nosotros. pues le damos las gracias a Dios porque nos ha concedido la dicha de terminar estos nueve días a donde pues recorrimos todos los barrios de nuestra comunidad en compañía de nuestra madre, la Virgen María. Por gracia de Dios pues nos encontramos aquí reunidos una vez más, escuchando la palabra de Dios. Pues hay que regalarle, aunque siquiera diez minutos a nuestro Señor Jesús, hay que abrirle nuestro corazón, nuestra mente, para que esa semilla que es la palabra de Dios pues caiga en nuestro corazón, en nuestro ser y que el día de mañana nazca y ojalá Dios quiera que dé fruto. Escuchábamos el evangelio de hoy, cuando llegó a Isabel en su día, dio a luz un hijo. ¿De quién está hablando? De San Juan el Bautista. ¿Qué misión tuvo San Juan Bautista en esta vida? Lo vamos a ir escuchando más adelante. Dios le dio un trabajo, una misión de venir a esta vida para convertir a la humanidad, ya que antiguamente pues no tenían esperanza de tener la vida eterna y por esa razón caminaban pues sin dirección, sin rumbo. Dios envía a Juan Bautista a través, a través de una mujer prácticamente ya anciana, una mujer estéril que no podía dar a luz, pero Dios hace una maravilla a través de esta mujer, dando a luz a un hijo, a un gran profeta que vino a profetizar pues que Jesús era el Mesías y que detrás de él venía. Por eso dice, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. ¿Por qué es que dice que estaban alegres todos los vecinos con ella? Porque, como lo dije al principio, pues era una mujer ya de edad avanzada, pues prácticamente ya estaba dentro de la menopausia, ya no podía tener familia, pero Dios hace esa maravilla que a través de esta mujer manda ese gran profeta, querido por Dios, que es conocido como San Juan Bautista. Al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión. En aquel tiempo se conocía como la circuncisión, lo que hoy conocemos como el bautismo. Y quería ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Casi es muy común que cuando dicen, pues es un hijo que voy a tener y es único, pues le va a poner el nombre del papá. Pero no, porque Dios ya había dado otro nombre, dice. Pero la madre dijo, no, se llamará Juan. Los otros dijeron, pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre, ¿cómo quería que lo llamaran? Zacarías dio una tablilla y escribió su nombre. Es Juan. Por lo que todos se quedaron extrañados. Y ciertamente le pidieron una tablilla para que escribiera el nombre, porque si recordamos un poquito las lecturas que ya se han venido compartiendo, cuando él le tocó entrar al templo para ofrecer el incienso, se le aparece un ángel y le da esa noticia de que su esposa va a quedar embarazada. ¿Y qué dijo Zacarías? ¿Cómo va a ser posible eso si ya estamos en la vejez? Y entonces, ¿qué le dice el ángel? Por haber dudado, se te quitará el habla y quedarás mudo. Por esa razón, cuando le preguntan, bueno, ¿y cómo quieres que se llame el niño? Pues él no podía contestar, porque estaba mudo. Por eso es que dice que pide una tablilla y empieza a escribir que él se llamará Juan. Y en ese mismo instante, se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Esta es la historia y el relato del nacimiento de San Juan Bautista. Pero les decía, ¿cuál fue su misión de San Juan Bautista? Vamos a escucharlo. Está escrito en Mateo capítulo 3, del 1 en adelante. Por aquel tiempo, se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Jodea. ¿Por qué es que aquí dentro de la palabra de Dios nos habla de un desierto? Según dicen los que son expertos en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios dice o se refiere a un desierto, porque en aquel tiempo nadie predicaba la palabra de Dios. Y ciertamente en un desierto, ¿qué podemos encontrar? La palabra de Dios. Diciéndoles a todos, el reino de Dios está cerca. Enderecen su sendero. Este era su mensaje. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Por eso decía que era un desierto, porque todos caminaban sin dirección alguna. Y por eso Juan les viene a decir, enderecen su camino, porque el reino de Dios está cerca. Por eso es que decía o habla de un desierto. Es a Juan a quien se refería del profeta Isaías cuando decía, una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus desenteros rectos. Y eso nos lo sigue diciendo a nosotros. Estamos aproximos a celebrar el acontecimiento de la llegada de la luz a este mundo. Entonces a Juan Bautista nos dice, cada uno de nosotros enderecen su sendero, enderecen su camino, que el reino de Dios está cerca. Para nosotros, hoy en día, el reino de Dios ya está entre nosotros. Porque así lo dijo el profeta Isaías. Cuando él anunciaba que una joven iba a quedar embarazada y que iba a tener un hijo. ¿Sí? El Emanuel, que quiere decir, Dios con nosotros. Ese reino ya ha llegado y está en medio de nosotros. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida era langostas y miel silvestre. Era medio extraño su vida este hombre. Imagínense cómo vestía, solamente con piel de camello. ¿Con qué se alimentaba? Con langostas. ¿Cómo lo conocemos nosotros las langostas? ¿Cómo? Chapulines, exactamente. Imagínense lo que comía este hombre. Solamente se ponía a comer chapulines y miel silvestre. De allá afuera no había más alimento que solamente eso. Por eso es un poquito extraño cómo es que vivía Juan el Bautista. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región de Jordán. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Y por eso hasta hoy en día hay esa pequeña confusión. Para muchos dicen, es que el verdadero bautismo tiene que ser a través de un río. Porque así bautizaba Juan el Bautista. Pero ¿qué creen que ese bautismo queda atrás? Y llega otro nuevo bautismo que nos deja nuestro Señor Jesús. Y lo vamos a escuchar más adelante. Por eso hay esa pequeña confusión. Dice, no, el católico no sirve su bautismo. El verdadero bautismo es en un río. Ciertamente, si se fueran hasta el río Jordán a bautizar, a lo mejor pudiera tener validez. Pero ¿qué creen que no? Y vamos a ir escuchando el relato. Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba. Y les dijo, raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Aquí ya como que se enoja un poquito San Juan el Bautista. Se enoja un poquito con esa gente. Y si San Juan el Bautista estuviera aquí en medio de nosotros, seguro que nos lo diría también nosotros. Vamos a volverlo a escuchar. Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba. Y les dijo, raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Imagínense qué palabra tan fuerte, raza de víboras, ¿cómo creen que van a escapar del castigo? Les decía, si él aquí estuviera presente, posiblemente diría lo mismo de nosotros. Muestren los frutos de su sincera conversión, pues de nada les sirve decir, Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham a un de estas piedras. Él achará ya puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Imagínense la advertencia de San Juan, él dice, el hacha ya está al pie del árbol y todo árbol que no da buen fruto será cortado. ¿A dónde será arrojado ese árbol? Al fuego eterno. ¿Quiénes son esos árboles? Somos nosotros. Si nosotros no damos buen fruto, seremos arrancados por la mano de Jesús y seremos arrojados al fuego. Yo los bautizo en el agua y es el camino a la conversión. Aquí está lo primero que les decía. Juan declara, dice, yo los bautizo en el agua. Porque así empezó bautizando San Juan Bautista. Pero nos va a dar otro dato importante que debemos de saber. Pero después de mí, viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Ya tiene la pala en sus manos. Aquí dice, yo los bautizo en el agua. Pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo. ¿A quién se refería? A Jesús mismo. Y dice, él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Y para muchos no saben esto. Que existen dos bautismos. El primero y lo segundo. ¿Cuál fue el que se eliminó? El primero que aplicó San Juan Bautista. Pero él mismo reconoce y dice, detrás de mí viene uno más poderoso que los va a bautizar en el Espíritu y en el fuego. Y eso es lo que hace el católico. Ya no se bautiza ahí en un río o en una laguna. Sino que nos estamos bautizando a través del Espíritu Santo. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Esta parte me recuerda lo que dice en San Mateo capítulo 25 del 31 en adelante. Cuando dice que Jesús va a venir acompañado de su legión de ángeles para separar lo bueno y de lo malo. Le dice a los buenos, pase bendito de mi Padre y tomen posesión del reino de los cielos que ha sido preparado desde el principio de la vida. Pero dice a los del lado izquierdo, malditos, aléjense de mí porque tuve hambre y ustedes nunca me dieron de comer. Y estos dicen irán a un suplicio eterno. Entonces a eso se refiere cuando dice que él va a venir para separar el trigo de la paja. El trigo va al granero mientras que la paja será arrojada al fuego eterno. Vamos ahora a escuchar lo que dice a través de San Juan en el capítulo 1 del 19 en adelante. Este fue el testimonio de Juan. Juan lo declaró cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle ¿Quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Y declaró, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿Quién eres entonces? Elías contestó, no lo soy. Le dijeron, ¿Eres el profeta? Contestó, no. Pero entonces le dijeron, ¿Quién eres entonces? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué los fariseos preguntaban quién era realmente este hombre? Porque ellos miraban todo lo que hacía este gran profeta. Y entonces ellos decían, bueno, ¿y de dónde le viene este poder a este hombre? ¿Por qué hace tantas cosas? ¿Por qué bautiza? ¿Quién le ha dado permiso? Y entonces ellos sacaban información. Decían, bueno, ¿Eres el Mesías? ¿Eres el profeta? ¿O quién eres? Pero él va a dar este dato importante para nosotros. Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó, Yo soy como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta. ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Aquí estaba la pregunta, el por qué ellos tenían tanta curiosidad de saber. ¿Por qué es que bautizaba? Por eso ellos tenían esa curiosidad de saber quién era este hombre. Ya que, como escuchábamos, pues era un poquito extraño su forma de vivir. Imagínense por allá solito comiendo saltamontes, alimentándose solamente de miel silvestre, su ropa solamente, ahí a lo mejor este piel de camello. Entonces para ellos les decía extraño, ¿Quién era este hombre? Les contestó Juan, Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Y ciertamente no lo conocían en su momento. Si nosotros analizamos lo que dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53 del 2 en adelante, que él vino prácticamente para salvar a la humanidad, pero ¿cómo lo recibe la humanidad? Lo maltrata, lo humilla, lo corona como rey, se burlan de él, lo golpean hasta cansarse, y no solo eso, sino que lo llevan hasta la cruz para quitarle la vida. Dice en San Juan capítulo 1 del 4 en adelante, vino a su propia casa y los suyos no, lo recibieron. Y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betabara, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir, detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí. Entonces, Juan bautista reconoce a Jesús como el Cordero de Dios, ese Cordero inmolado, ese Cordero que se ofrendó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y hoy en día, pues prácticamente no hacemos nada por agradecerle ese gran sufrimiento que él hizo por nosotros. Porque él vino a entregar su vida, vino a derramar toda su sangre hasta la última gota en la cruz. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Pero nosotros, pues prácticamente no lo tomamos en cuenta. Porque él vino para que tú tengas vida, y tengas vida en abundancia, aquí en esta vida y allá en la vida eterna. Dice San Juan capítulo 6, verso 48, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Para eso él murió en la cruz, para que todos nosotros tengamos vida eterna. El que no lo quiera comer, pues prácticamente es porque está despreciando el ir más allá para obtener vida eterna. Pero ciertamente, pues no sabe lo que se pierde. Porque según describe la palabra de Dios, que en esa ciudad, en ese pueblo que se nos tiene reservado, pues nada que ver con lo que se está viviendo aquí. Según dice allá que las calles van a estar panimentadas con oro puro, cristalino, que nuestras puertas no van a tener ya cerraduras, no habrá ventana, tampoco va a existir la luz eléctrica, tampoco va a existir la luz del día. Entonces, ¿qué nos va a iluminar? La luz del cordero. La luz del cordero inmolado que vino a entregar su vida por nosotros. Por eso es que San Juan lo reconoce y dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero me bautizó con agua y me bendida, y mi bendida misma era para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará en él. Si yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Y ciertamente cuando Jesús fue bautizado, ciertamente bajo el Espíritu Santo, está escrito en Mateo capítulo 3, verso 16, ¿cómo es que desciende de lo alto ese Espíritu en forma de paloma y a dónde va a descender? Exactamente a donde se está bautizando Jesús. Y por eso es que dice San Juan Bautista, yo vi descender el Espíritu Santo y poseer sobre el que se está bautizando. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el Amado, en él me complazco. Pues esto es parte de la historia de San Juan Bautista. Hoy hemos escuchado cuál fue y cuál es la misión de él. Él ha venido a gritar en medio de este desierto que enderecemos nuestro sendero, que preparemos el camino del Señor que está a punto de nacer el día de mañana. No pensemos que lo vamos a volver a ver nacer del vientre de María, no, sino que Jesús debe de nacer dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser. Por esa razón es que San Juan nos dice, preparen el camino, preparen el sendero, barran la casa para que nuestro Salvador pueda llegar y habitar dignamente en nuestros corazones. Pues le decimos a Dios que así sea. Bueno, pues a continuación vamos a poner una pequeña reflexión como lo hemos venido haciendo en los otros barrios. Estamos en un tiempo de reflexionar nuestros errores y empezar un año mejor, porque así Dios lo quiere. Entonces, pues vamos a poner mucha atención, pero también les voy a pedir de favor que me abran un espacio aquí enfrente. Van a participar también los niños. Entonces, en lo que ponemos la reflexión, por favor, yo les quiero pedir que me abran ahí espacio. Me vayan abriendo espacio, por favor, todo ahí enfrente. Arrimense más hacia arriba o hacia abajo. Ya que las mamás también ahí, pues van a preparar para que los niños también presenten un número. Pues entonces guardemos un momento de silencio para que escuchemos la reflexión. ¡Suscríbete al canal! Y de ver a la misma gente camino a mi trabajo. Todos los días llego a casa y mi esposa sirvió lo mismo de la comida para hacer. Voy a entrar al baño y mi hija de apenas año y medio no me deja porque quiere jugar conmigo. No entiende que estoy cansado. Mi padre también me molesta algunas veces y entre dientes, esposa, hija y padre me vuelven loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!